A comienzos de 1978, la situación de la Junta Militar se complica. A la falta de consenso entre las tres armas, se suman las presiones externas. Inesperadamente, un antiguo aliado de la dictadura cambia su posición. Desde 1977 gobierna Estados Unidos James Carter, miembro del Partido Demócrata, conocido por su ferviente defensa de los derechos humanos. Carter comienza a exigir al gobierno de Videla que regularice la situación de los desaparecidos. Como herramienta de presión, decreta un embargo de armas y la reducción de créditos a la Argentina. A la ofensiva del presidente Carter, se suman los reclamos de distintos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y la Asociación Internacional de Juristas Católicos. Al mismo tiempo, varios miembros del Movimiento por los Derechos Humanos recorren el mundo, denunciando el terror que se vive en los centros clandestinos de detención y presentando listados con el nombre, apellido e historia de miles de desaparecidos. El gobierno de Videla se defiende diciendo que todo es parte de una campaña anti-argentina. Como respuesta, se lanza una febril acción para mejorar su imagen internacional, que incluye la operación política más cara y ambiciosa del proceso militar. La realización del Mundial Argentina 78 estaba prevista desde 1966, pero llegado el momento, el evento deportivo es utilizado por la Junta Militar para ocultar la verdadera situación del país. En cuestión de meses se construyen estadios, hoteles y complejos deportivos. Mientras el Estado se endeuda y las empresas contratistas se enriquecen, las principales ciudades se visten de gala y en casi todos los medios se exalta la idea de un país en orden, con paz y sin presos políticos. Por primera vez desde la llegada del golpe, las multitudes vuelven a la calle. La alegría deportiva es utilizada políticamente por los militares, que muestran los festejos de la población como manifestaciones de apoyo al gobierno. A pesar de la euforia que despierta la selección nacional, en el resto del mundo la situación es distinta. Meses antes de la competencia, muchos futbolistas europeos ponen en duda su participación en el Mundial. Incluso varios de ellos se niegan a viajar a la Argentina, alegando su rechazo a la Junta Militar. Finalmente el Mundial se disputa, y como es de esperar, la devoción de los argentinos por el fútbol se hace sentir rápida e intensamente. En los estadios, o desde sus casas frente a los televisores, la sociedad argentina en su conjunto, acompaña cada uno de los partidos de la selección dirigida por César Luis Menotti. El 25 de junio de 1978, en el Estadio Monumental de River Plate, la selección argentina vence a su par de Holanda por tres goles a uno. La alegría popular estalla. Por unas pocas horas el miedo y la frustración se diluyen, y miles de argentinos salen a festejar a las calles. El país entero ve como el gran capitán, Daniel Pasarela, levanta el trofeo más ansiado por los argentinos. Mientras tanto, a muy pocas cuadras de allí, en la Escuela de Mecánica de la Armada, el terror continúa. A meses de finalizado el Mundial, la tensión en el seno de la Junta Militar aumenta. Macera sigue con la firme intención de suceder a Videla en la presidencia. Pero en septiembre de 1978, la situación cambia. Macera y Agosti son desplazados del poder. Ocupan sus lugares el general Roberto Viola, representante del ejército, y el almirante Armando Lambruschini, comandante de la Marina. Por su parte, Videla es ratificado como presidente. Mientras el conflicto interno crece, y la imagen internacional de la dictadura se deteriora, el gobierno intenta desviar la tensión del tema de los desaparecidos, reavivando un viejo conflicto territorial por el canal de Beagle, que casi arrastra al país a la guerra con Chile. Desorden. Especulación, terrorismo, desprestigio, estancamiento. Esto ocurría antes del 24 de marzo de 1976. Usted lo vivió. Recuerde y compare. Llegado 1979, las presiones del gobierno norteamericano y los organismos internacionales no ceden. Para descomprimir la situación, los miembros de la Junta invitan al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Durante su estadía en Argentina, los observadores de la OEA se entrevistan con personalidades, visitan cárceles, y toman testimonio a miles de ciudadanos que hacen largas colas para dar cuenta de los secuestros, torturas y asesinatos cometidos por la dictadura. Tras registrar más de 5.000 denuncias sobre civiles desaparecidos, la Comisión realiza un informe demoledor que condena seriamente el accionar de la Junta Militar. Recuerde el discurso famoso de Donoso Cortés, si sube la conciencia, debe bajar la represión. Pero si la conciencia, la responsabilidad frente a sí mismo, va bajando, debe subir la represión. Nos hemos olvidado de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los mandamientos que nos mande la OEA, o que nos mande la UNESCO, o que mande el señor Carter. A todo esto, los comandantes del régimen continúan con su campaña de mostrar un país en orden. En calles, plazas y lugares públicos, se reparten miles de calcomanías con el lema Los argentinos somos derechos y humanos. Unidos hemos tomado conciencia de la necesidad de defender nuestra soberanía y proteger nuestros derechos. Como argentino me siento orgulloso por la firmeza que ha manifestado todo el país ante los recientes acontecimientos. Creo que seguir actuando de esa manera significará dejarle a nuestros hijos la mejor herencia que ellos puedan recibir. Un país libre y soberano. Pero los esfuerzos de la Junta no pueden callar la verdad. En 1980, Adolfo Pérez Esquivel, miembro activo del Movimiento Argentino por los Derechos Humanos, recibe el Premio Nobel de la Paz. Atacados y criticados tanto dentro como fuera del país, para los jerarcas de la dictadura, la defensa del régimen se convierte en una cuestión de soberanía. Con el comienzo de la nueva década, el plan de Martínez de Hoz da sus primeras señales de naufragio. En medio de la crisis, en marzo de 1981, asume la presidencia el general Roberto Eduardo Viola, partidario de la línea blanda de las Fuerzas Armadas. En sus primeros días de gobierno, Viola inicia una parcial apertura política y designa frente al Ministerio de Economía a Lorenzo Sigó. El plan del nuevo ministro acentúa aún más la crisis. Inflación, devaluación, recesión y desocupación llevan a la economía al borde del abismo. Mientras muchas empresas nacionales quiebran y el sistema financiero colapsa, la deuda externa argentina crece a pasos agigantados. Estos son algunos de los ejemplos de lo mucho que hicimos. Aún queda mucho por hacer, aunque como resultado, podemos decir que hoy los argentinos vivimos en uno de los mejores países del mundo. Sí, Argentina camina.